A partir de ahora, con un permiso especial de la municipalidad, los vecinos van a poder podar sus propios árboles y ya no van a tener que esperar que venga la municipalidad. ¿Qué piensa de esto? Me parece bárbaro, porque antes cuando tenía un árbol que por ahí molestaba o rompía algo, tenía que esperar que vengan de la municipalidad o que te den el permiso, te autoricen. Es medio complicado. A mí no me tocó, pero he escuchado gente que por ahí se molestaba por el hecho de que pasaba mucho tiempo. La verdad que se ha hecho el pedido en forma escrita. Estoy esperando que la municipalidad venga a actuar antes que me termine con la casa. Levanta la vereda, pero a la postre va a levantar parte de la casa igual. Un árbol demasiado desarrollado como para una persona grande y pagar para eso, no porque uno está pagando a la municipalidad para eso. Me parece bárbaro. En el caso personal mío, el año pasado lo hemos pedido varias veces, no han venido, tuve que hacer yo por mi cuenta. Y este año también lo volví a hacer yo por mi cuenta. Yo nunca pedí permiso para poder el árbol. Lo planté yo y es mi árbol. Pero bueno, no sé si estoy en contravención sí o no. ¿Tuvo experiencia alguna vez? ¿Pidió que le poden los árboles en su casa? No, no me ocupo yo de eso. Si los vecinos conocen cómo se tiene que hacer, me parece bien. Hace dos meses y medio que se envió la carta. No se envió, se llevó directamente al lugar que corresponde. Yo creo que si alguien tiene la posibilidad de podarlo o de poder hacerlo podar, me parece bárbaro que lo haga por su propio medio. Si la municipalidad tendría más tiempo de hacerlo más rápido, tampoco tendría ningún problema.